El día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer el agujero para poner el zinc de la cocina. Este se pone para la manera más fácil, se busca el centro del gabinete, donde va a ir el zinc de las cuatro puertas, hasta se busca el centro para que quede y algo sencillo, le ponemos un lápiz, un lápiz, ¿por qué le ponemos un lápiz? Algo de acuerdo a la experiencia que se tiene para instalarlo, ya sabemos que esa es una medida que tenemos para que nos quede uniforme la medida de acá y la parte de atrás, para que nos quede al centro, no nos vaya a pegar cuando cortemos el agujero, no nos vaya a pegar en lo que es en la base del gabinete. De ahí lo marcamos, de ahí con un sacavocados, lo marcamos con un sacavocados y pues abrimos en una esquina, herramientas que tenemos que utilizar, un jipsa, un marcador para marcar la línea, aquí nos aseguramos de que quede al centro, al centro, marcamos, marcamos, la parte exterior, como vemos, luego marcamos, tiene que quedar 32 pulgadas, aquí tiene 33 pulgadas, pero le vamos a sacar media pulgada a cada lado, para que nos quede a 32 pulgadas, entonces vemos aquí, marcamos, 32 y media, marcamos acá, 32 y media, 32 y media, y luego acá, en la otra, en la otra, en la otra punta sacamos, media pulgada, media pulgada, luego sacamos acá, bueno, vamos a ver aquí, para que se mire bien la media pulgada, media pulgada, acá, para que nos quede de, al final nos va a quedar el corte de, 32 pulgadas, vemos, son 32 pulgadas, que es lo que tiene, la base del zinc, y luego vemos aquí, aquí tiene, 22, para que nos quede a 21 y media, igual, vamos a hacer el mismo procedimiento, le vamos a quitar, media pulgada, aquí, media pulgada, le quitamos, otra media pulgada, igual, vamos a hacer acá, le vamos a quitar, media pulgada, luego acá, media pulgada, y vemos, cuánto nos queda aquí, nos queda exactamente de, 21 pulgadas, exactamente de 21 pulgadas, luego, vamos el, por el nivel, lo trazamos, vean lo que son las líneas, la línea de, para que nos quede a 20, a 22 pulgadas, a 25 pulgadas, aquí, marcamos, marcamos, porque lo hacemos, con un marcador permanente, porque, el, el laminado, de la, del, el poner cap, pues, eh, pues, si lo hacemos, con un marcador, eh, de agua, se nos va a borrar, y con este marcador permanente, no se nos borra, entonces, venimos aquí, trazamos otra línea, y esta es la parte, donde vamos a cortar, la parte, donde vamos a cortar, luego, aquí, hacemos, la vueltecita, aquí, simulamos la vueltecita, aquí, podemos ver, podemos ver, que aquí, podemos marcar, una vuelta, que la vueltecita, que queremos, la marcamos, la marcamos acá, la vueltecita, donde va a ir, luego acá, marcamos la vuelta, luego acá, y después, vamos a cocinar, esto es algo fácil y rápido y esto es muy importante que lo aprendamos porque si nosotros vamos y vamos a una tienda donde donde venden estos materiales si hacemos una orden especial nos va a costar mucho dinero simplemente por el por abrir este agujero y a darnos solo para instalar lo que es el el sim vamos a pagar 300 dólares más y esto pues es muy sencillo muy sencillo un saludo es algo muy sencillo ahí quedó el agujero ahí tienen perfecto, ahí está eso es todo pues ya instala lo que son sus grifos que son los manguetes y todo, ya listo